Tres personas resultaron lesionadas durante un asalto en un microbus de la Ruta 17 sobre el kilómetro 7 de la carretera a los planes de renderos. Según información de la Policía Nacional Civil, dos pasajeros se negaron a entregar sus pertenencias a los asaltantes y fue cuando los lesionaron con arma de fuego. Las autoridades destacaron que al llegar al punto de microbuses, los asaltantes se bajaron de la unidad y se subieron a un automóvil blanco que los esperaba. Desde ese vehículo sacaron un arma de fuego y realizaron algunos disparos, hiriendo a una tercera víctima. Al percatarse de la presencia policial, los hombres que se conducían en ese vehículo se dieron a la fuga y la policía los interceptó y capturó en San Martín. Una de ellas llevaba una lesión a la altura del brazo, otra a la altura de una rodilla y otra persona que al parecer apareció lesionada del mismo hecho en una unidad de salud cercana acá al centro de San Salvador y fue trasladada también al hospital Rosales, pero todos estables hasta el momento. Gracias a Dios. Con imágenes de Jonathan Funes y reportes de Melissa Rivera, este es un informe de laprensagrafica.com.